¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Como pueden ver, estoy aquí en el baño y como muchos de ustedes saben, en mi canal de vlogs les estuve mostrando el procedimiento de la transformación o remodelación de este bañito que es súper pequeñito. Como pueden ver, esto es como sin gastar mucho dinero porque remodelar un baño cuesta bastante dinero y bueno, traté de hacerle unos cambios pero no gastar demasiado. Como ahorita les voy a ir explicando más o menos lo que hicimos mi esposo y yo en este baño, así que espero que se queden a verlo, que se arriben ese cafecito para que disfruten de este video y bueno, pues vámonos a verlo. Ok, quiero mostrarles que aquí en una yarda compramos el lavamanos. Como pueden ver, estábamos indecisos cuál agarrar, si el cuadradito o el redondito, entonces dije, ah, yo creo que el redondito porque se ve más antiguo. Entonces nos lo vendieron en 30 dólares. Aquí les voy a mostrar cómo estaba el baño anteriormente, ya que pues tenía lo que pues los dueños anteriores de esta casa tenían, excepto pues nosotros le pusimos ahí los accesorios, ¿verdad? Pero pues ustedes saben que a veces por mientras dejamos las cosas hasta que podamos remodelarlas o arreglarlas como nosotros queramos. Ok, mi esposo lo que va a hacer, ya que yo tenía ganas de un estilo de baño muy, muy diferente, así que como ustedes saben, él había hecho unos diseños en las paredes de la cocina, en la de la recámara de los niños. Entonces le dije, ¿por qué no haces un aquí en el baño para que se vea el estilo que yo quiero? Y bueno, pues manos a la obra, me dijo que sí. Y bueno, era el único día que él podía ayudarme en este proceso, por eso se alargó bastante, porque pues como él ha tenido bastante trabajo, gracias a Dios. Entonces forró toda la pared y le puso abajo el base over, que es como la moldura grande, y empezó a hacerme los diseños, que yo estaba súper encantada. Hizo como unos rombos, no sé si se dicen así o me equivoco, pues me corrigen. Y como les digo, pues este material ya lo teníamos de los proyectos anteriores, entonces nosotros guardamos todo el material, aunque sea mínimo, porque a veces los llegamos a ocupar para otro proyecto, como en esta ocasión. Y como pueden ver, él empezó a armar todo y hacerme los diseños. Ya después, ya cuando él terminó todo, chicas, ustedes pueden agarrar de la madera que ustedes quieran, aunque sea muy económica, lo único que pues que se pueda pintar. En The Home Depot hay mucha madera, súper barata. Y ya nada más como que las pequeñas uniones, ahí sí le tienen que poner una pasta. Aquí estaba indecisa por el color y me decidí por el que está a la mano izquierda. Yo les voy a dejar el nombre en la cajita de información, por si les gustó el color. Yo antes de pintar estuve poniendo este primer en spray, ya que también se puede utilizar en la madera. Y esto es para que el color se vea uniforme y bonito. No crean, utilicen un ventilador o el extractor, porque a veces eso es muy fuerte y hay que cubrirse bien la nariz. Aquí yo utilicé un rodillo que es especial para los gabinetes de cocina. Es uno chiquito muy denso, ya que eso me ayuda como a que quede todo bien uniforme y con una brochita. Empecé a pintar todas las molduras para que pues empezara a ver como yo lo quería. Le di dos pasadas, ya que como tenía el primer, pues nada más dos pasadas. Ustedes están viendo como el resumen, chicas, pero si no me siguen en el canal de vlog, síganme por allá, porque ya les muestro todo de cada día. Voy a tratar de buscarles todos los videos y dejárselos en la cajita de información como una lista de reproducción. Aquí ya había pintado yo todo lo verde y había dejado la pared así el grisecito a su lado que teníamos, pero después lo pinté. Así que les voy a dejar esos tonos en la cajita de información. Y bueno, esta llave para el agua, chicas, yo ya la tenía desde el año antepasado o hace dos años. Lo que pasa que yo iba a darle una arregladita al baño de maquillaje, pero pues no salió la oportunidad, no habíamos tenido como el tiempo, así que la utilicé en este baño y quedó hermosísima, súper bonita. Y vean, mi esposo la pintó con el spray dorado. Igualmente, ustedes pueden pintar la llave del agua con el spray dorado y de verdad que les dura bastante, bastante. Mi esposo pintó la llave pasada, la negra. Él pintó los accesorios en, bueno, era negro con otro colorcito. Y también me pintó, vean, me pintó el apagador también para que quedara todo uniforme. Aquí en otro día me estaba colocando mis lamparitas, chicas. Yo estoy enamorada de las lámparas, a mí me encantan las lamparitas, me encanta todo ese rollo. Así que yo quería mis lamparitas. Nada más que esas lamparitas tienen la pantalla grande. Y para el espacio que yo tengo aquí era muy, muy chiquito. Entonces, vimos el espejo y dijimos, no, pues iban a quedar grandes. Así que mi esposo estuvo checando y le dije, oye, ¿por qué no pones las pantallas que tengo allá en el otro candelabro? Y sí, él me las cambió. Como ven aquí, esta es la que estaban en el candelabro y esta es la del regular. Entonces, agarré dos del candelabro, así que necesito comprarlas. Y este espejo es de Anthropology. Les digo, si lo piensan comprar, espérense a que estén en descuento en algún día festivo. Yo lo agarré al 40% de descuento el 4 de julio. Y bueno, aquí mi esposo me va a instalar el candelabro que ahorita ya van a estar viendo. Vea, así quedó todo. Vea, todo, todo muy bien. ¿Qué les pareció todo el cambio? Espero que pues les haya gustado. Ahorita lo que voy a hacer, le vamos a dar un toquecito, una pequeña decorada. Porque en sí, este baño no necesita tanta decoración. Yo les había mostrado este cuadro en un video de compras. Este lo compré en TJ Maxx, si no me equivoco. Y costó 39 dólares. Hay unos preciosísimos. Y este me encantó porque, vean, es una pintura real. Así que se me hizo padrísimo. Aparte, este lo puedo tener aquí todo el año. Y bueno, yo lo estaré poniendo aquí. Ya quedó ahí el cuadro y se mira súper bonito. Y al final les enseño como un pequeño tour para que aprecien. Ok, como yo quería este baño que tuviera el estilo moderno. También el vintage y un poquito de rústico. Compré esta jabonera en Home Goods. Entonces yo creo que queda así padre. Así como le da un contraste muy bonito. Y arriba del tanque de agua voy a estar colocando este arreglo así floral muy, muy otoñal que yo tengo ya de hace bastante. Yo creo como unos dos años. Pero me encanta que la base es de madera. Y vean, los colores preciosos combinan excelente. Y lo que me gusta es que no estorba aquí para poner, para presionarle y pues se va a ir. En esta parte de aquí de lavamanos solamente voy a colocar esta velita. Que vean, huele riquísima. Y está pequeñita. Entonces dije, es el lugar perfecto. Pues para que también se vea así como cálido. Y no se vea la cosa tan fría. Aunque el color me fascinó. Este color me encantó. Me gustaría como en la pared grandota de la cocina en vez de que fuera gris. Como que este me atrae más, se siente más la calidez. No sé ustedes qué piensan, pero la verdad me encantó. Y esta nada más la voy a poner ahí. Como ven, este baño no necesita tanta decoración. Estos cinco dólares. Y esta la voy a poner aquí. Ahí. Y queda perfecta. La voy a levantar más del frente para que de atrás caiga. Ok, como ven, nosotros no cambiamos el piso. O dejamos el que ya tenía cuando llegamos aquí a la casa. Pero está bien. O sea, no nos molesta ni nada. O sea, el piso está perfecto. Entonces, yo voy a colocar este tapete que compré ahí en Target. Y me encanta porque vean. Este tipo de tapetes uno los puede lavar. Ah, yo lo voy a poner aquí debajo del lavamanos. Porque a veces ustedes saben que... Que se puede macharrear. Allá, pues no voy a poner nada porque no me gusta como poner tapetes debajo de la taza del baño. Ustedes saben. O sea, yo compré este banquito súper rústico. Vean, está precioso. Me encantó. Está pesadito. Yo lo compré en Home Goods cuando estábamos remodelando este baño. Y vean. Está súper bonito. Y me gustó como para ponerlo aquí. Aquí puse unas toallitas húmedas. Me gusta tener toallitas húmedas. Pero para que no se vean ahí, las puse en esta cajita. Y también aquí de este lado voy a estar colocando unas cosas personales para las mujeres. Ya saben. Pero pues las voy a colocar en unos instantes cuando termine este video. Pero una cajita sí queda perfecta en el baño. Y eso lo voy a poner. Como pueden ver, el techo está alto. Mi esposo me puso ese candelabro que me encantó. Me quedó perfecto ahí. Y el cuadro se ve hermoso. Así, no sé, me encanta. Eso lo puedo dejar durante todo el año. Y como les digo, se ve súper bonito. Aquí pues el espejo. Y con las lamparitas. Me encantan esas lamparitas. Ya saben que las tengo por todas en la casa. Vean. La toallita. La vela. Ahorita la voy a encender. Y me encanta el lavamanos, muchachas. Me encanta. O sea, es un estilo súper, súper vintage. Me fascina. Y pues, la taza, pues esa no la cambiamos. Es la misma de que teníamos. El papelero está precioso. Me encantó. El banquito también me es súper fascinó. Después, si quiero quitar esa cajita. Ponerla allá. Ahí puedo poner un bonito florerito. Pero no creo. Así se ve padre. Se ve sencillo. Y pues, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Bueno, ay no, me encanta cómo se ve así súper cálido. Dejen apago la de la blanca. Se ve súper cálido. Me encanta, me encanta. Me encantó. Me quiero quedar aquí en este baño. Espero que este video les haya gustado. Y les haya dado alguna idea para sus hogares. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por todo el apoyo. No olviden regalarnos un like. Y pues, gracias a mi esposo por ayudarme también a tanta transformación en esta casa. Así que, y gracias a ustedes también por apoyarnos. Les mando un besote, un abrazo. Y hasta la próxima.